Esta semana que tendremos Vamos a comer una rica carbonada Así que todo fresco y que el choclo sea con Con coronta Cocinemos juntos esta caliente preparación En Kichis Kitchen Muy bien, así dicen los italianos, los romanos Porque hoy día a través de nuestra película extranjera Vamos a ir a Roma para conocer cómo viven los romanos En esta película que hemos titulado Una ventana a Roma Bueno, hoy día nos encontramos en Roma Que es la capital de Italia Y concretamente estamos en la Vía Véneto Para hablar un poco de la Dolce Vita Que no necesariamente está asociada a lo que usted cree Con esa vida nocturna Esa vida distendiosa No, la vida de la Dolce Vita tendría que ser la vida agradable La vida que el italiano común y corriente puede darse aquí Después de trabajar Se trata de trabajar el menos posible Y pasar lo mejor posible todo el resto del día Ella es Lucifera Los gatos son también personajes en la Ciudad Eterna Lucifera es huésped en el departamento de Germán Yate Un chileno que vive en el Trastevere, el barrio bohemio de Roma Germán, casado con italiana, conoce la ciudad y las costumbres de los romanos Él será nuestro guía en esta película Que nos hablará acerca del estilo de vida y la mentalidad de los romanos Este domingo, la actividad está en Puerta Portese Puerta Portese, ¿qué significa? Es una de las puertas de Roma donde se instaló el primer mercado de las pulgas Ya, mercado verde Ahora, los romanos dicen que la vida es un mercado Por lo tanto, se vende todo Todo se vende, incluso el alma ¿Incluso el alma? ¿Estas corbatas son nuevas o viejas? Nuevas, nuevas Nuevas Nuevo Nuevo y viejo Estas son casi pañuelos Uno se pone la corbata Y se puede sonar la nariz También con esto Bueno, ¿y por qué me trajiste por acá? Mira, yo en realidad te conté una chiva Ya Me quedé sin pan ¿Y aquí se compra el pan en el mercado persa? Aquí se compra todo, el alma, el pan, todo ¿Ah, sí? Ellos son unos pobres, una cooperativa Yo vengo normalmente los domingos a comprar el pan Mirá, hay un pane, por favor ¿Cuál es? Un pan de esto integral Bien, ellos son un grupo que quieren vivir en forma natural como Francisco de Asís Vivía en esa época Él es un franciscano, un fraile ¿Ah, él es un cura? Sí, sí Ah, ya, ya, ya Pero él no Él, no, no Él es el gerente de la empresa Él es el estudiante Él es el estudiante Aquí hay un señor, parece que él es un experto en monedas antiguas Bastante ¿De cuándo son las monedas? De 2000 años fa, de época romana De la época romana ¿Esta de cuándo es? Esta es de 2000 años ¿2000 años? Sí, 2000 años ¿Y es del imperio romano? Él es el imperio romano Claudius De Claudius ¿De qué material estaban hechas? De bronzo Una lega trae estaño y rame Ah, ya, una mezcla de estaño y bronzo Pero Roma también es la ciudad del amor Y de un vicio que da gusto El café ¿Por qué me trajiste aquí al capuchino, Germán? Pero mira, nos costó llegar Pero el capuchino no es solamente un placer para el estómago Sino también para la vista Ya Y Luigi hace un capuchino Que es sobre todo un placer para la vista Porque es un artista Ya El capuchino Él hace un capuchino Que puede ser de vez en cuando una flor Como en este caso Ya O puede ser una manzana Una fruta Él llegó a la perfección Porque inventó este tipo de Digamos cosas para calentar La lanza de fuego Esa Se llama una lanza de vapor Que hace salir de esta máquina el vapor Para calentar la leche A un cierto punto Con una cierta densidad Que le permite hacer este tipo de capuchino Los romanos se toman por lo menos Seis o siete capuchinos diarios Pero este pueblo aparentemente despreocupado Está consciente y orgulloso de su pasado Y de su historia Estos jóvenes trabajan gratuitamente Limpiando las ruinas de la piazza argentina Es el cuidado de su patrimonio histórico Como una manera de preservar los lugares históricos Para evitar la destrucción del mármol Que con la contaminación se transforma Y se rompe definitivamente La ciudad de Roma En la parte histórica Tiene un plan piloto Con buses eléctricos Es el único lugar del mundo Y esto podría ser a lo mejor el principio De lo que va a ocurrir en muchos lugares del mundo ¿Qué velocidad desarrolla? La velocidad es 70 o 80 kilómetros horarios Casi 80 kilómetros de velocidad Para un bus descontaminante Recorrimos el casco viejo de la ciudad Que está completamente cerrado Para la locomoción colectiva habitual Una solución drástica contra el smog La única solución para resguardar la salud Y los monumentos históricos Aquí estamos en Vía del Condotti Detrás tenemos la Plaza de España ¿Ya? Y aquí en este local En toda esta zona Están los negocios más exclusivos de Roma Bulgari, La Joya Gucci El Cuero Tienes por allá Valentino La Moda Aquí está el centro de la moda La capacidad creativa de los italianos No solo se expresa en sus hermosos diseños Sino que a través de una historia plena De gran capacidad artística Nos encontramos aquí en una iglesia Que se llama ¿cómo? San Pedro en Víncoli O sea, San Pedro encadenado Ya, es porque aquí en el altar mayor Están las cadenas de San Pedro Exacto Aunque los turistas principalmente Vienen a ver también una obra maestra De Miguel Ángel Exacto Que no se puede decir que la más grande O la mejor Es el Moisés de Miguel Ángel Que todos conocemos por el famoso hecho Que le dio el martillazo en la rodilla Diciéndole ¿por qué no hablas? Y digamos que viendo esta estatua Uno se da cuenta que verdaderamente El milagro no se cumplió Porque la estatua está tan bien hecha Que tenía que haber hablado En realidad la estatua debería haber hablado Hecha solo de una pieza de mármol de Carrara El Moisés produce una tremenda impresión El artista supo darle vida a una roca inerte Miguel Ángel Igual que tantos otros creadores italianos Nos recuerdan el espíritu alegre Y multifacético De un pueblo único en el mundo Mira, esto es la boca de la verdad O sea, la boca de la veridad en italiano Aquí antiguamente Cuando una mujer Había la duda que una mujer era infiel La traían, metía la mano Y si era infiel Y mentía Le cortaban la mano Porque la boca se cerraba Pero también se usa para los mentirosos De toda calaña Entonces todo lo que te he contado yo de Roma Digamos, ahora vamos a ver Si es verdad o no Si es que hay tantas dolces valientes o no hay Claramente Yo creo que es verdad Hasta la próxima semana En que seguiremos recorriendo Como siempre el mundo Con nuestra película extranjera Presentado por Lanchile y Free Gracias por ver el video